Jordi, para no jugar la misma liga, tu perfil de Twitter es un tratado de psiquiatría. ¡Qué obsesión! No, no, qué obsesión la tuya. Hace seis horas. ¡Qué obsesiones tienes conmigo! Hace seis horas. Hace seis horas. Hace seis horas estaba a 20 puntos. Busca la diferencia. Hace seis horas. Hace seis horas. Estaba mirando si había superado en goles a Paulinho. La respuesta es no. Hombre, para jugar en otra liga. Hace seis horas. Voy a ver por dónde están los del Real Madrid. A ver, no los veo. Ahí están, a 17. Hace 14 horas. Te diriges a Tomás Roncero. Sí, igual. Buenos días, Tomás Roncero. Y pones la clasificación. Hace... Yo le respondo. Hace dos días. Los del Real Madrid el domingo van con el Barça. Si ganamos al Betis, ganamos a un rival suyo para entrar. No hablas nada ni del segundo ni del tercero. Para estar en otra liga, hace tres días. Las ayudas arbitrales al Real Madrid son ya descaradas. Bueno, como siempre. Están a 19, están en otra liga. Hace... Bueno, en fin. Todos los días. Constantemente. Constantemente. Tranquilo. Hace cinco días. Tranquilo, Jordi Calabrés. Que Damián se sabe defender solo. Hace cinco días. Hace tal. Hace cuatro. Hace dieciséis. Hace cinco. Para los que me preguntan por qué escribo Real Madrid. Es muy sencillo. En catalán es Real. Y soy de Barcelona. Qué gracioso. El humor de J. Lo de Juan me ha sido contigo de moledad. Pero si te digo... Retírate. Pero si te digo... Ahora te digo una cosa. He ido retratando... Josep. Josep. He ido retratando uno por uno. Impresionante. Pero yo... Toda la tarde para pensar esto. Es brillante. No, aquí he visto el perfil de Twitter. Cuando le has dicho a Josep. Juegan en otra liga. Pues por supuesto que juegan en otra liga. Naturalmente que juegan en otra liga. Escúchame. El Madrid está ahí. Ahí. ¿Ves el foco? J. Jordi. ¿Lo ves? ¿Ves el foco? Más arriba está el Madrid. Lo deja mal, eh. ¿Ves aquella cosa amarilla? Que pone treinta y nueve. Más arriba está el Madrid. ¿Cómo va a jugar otra liga? Claro, el Madrid juega la liga de campeones. De campeones. ¿Y tú sabes lo que ve Cristiano Ronaldo cuando se pone el móvil? ¿Tú sabes lo que ve, Cristiano? No ve UEFA League de esas que jugáis vosotros. No. ¿Ves la Copa de Europa y el Balón de Oro y la Supercopa y la Supercopa de España y el Mundial y el Debes? No sé si le pareció ese momento. Ha acabado el mundo. No.